Bueno, allá en la ciudad de Antigua Guatemala se encontraba más temprano Marvin García, nos ha mandado imágenes de cómo está la situación. Él se encontraba precisamente en Jocotenango. En Jocotenango hay muchos lugares donde han sido afectados por la lluvia, los llanos y todas estas comunidades cercanas a la Antigua Guatemala. Recordemos que Guatemala, Antigua Guatemala, digo, está rodeada por San Felipe, de Jesús, por Jocotenango también y todo este anillo, digamos, desde el estadio de la Antigua Guatemala hasta regresar a Jocotenango está siendo afectado por las fuertes lluvias. Se hablaba por parte de Marvin de agua que había llegado hasta un metro de altura. Vean ustedes, se hablaba por parte de Marvin de esta agua a un metro de altura, pero ahora están extrayendo lodo, están extrayendo lodo los vecinos porque la correntada de agua hizo que se derrumbara un poco la tierra, que se deslizara la tierra, que llenara los lugares de las casas que están en la parte baja, que llenara las habitaciones, los cuartos. Y vean ustedes, están haciendo una cadena humana, literalmente, los vecinos de esta comunidad de Jocotenango. Lamentamos mucho lo que está pasando, estimados señores. Deberíamos ponernos en contacto directamente con la Conred, con la Conred para que nos indique qué se puede hacer en caso de que necesitemos ser evacuados. Más adelante tendremos un enlace, quédense con nosotros, imágenes en exclusiva que le estamos llevando de primera mano. Pero más adelante Marvin nos contará ya desde el lugar de los hechos.